Así es, hemos dado un paso muy importante, hemos agotado todas las instancias, hemos convocado al expresidente, presidente del instrumento en su momento, con notificaciones, con cartas que convoque de acuerdo a la resolución del órgano electoral, sin embargo ya en el plazo que cierra prácticamente, hemos podido sacar y emitir esta convocatoria como pacto de unidad, convocando ya en 60 días al Congreso del MAS y PCP a realizarse en el alto. Justamente para tratar diferentes puntos, eso es lo principal de fondo, vamos a trabajar nuestro plan de gobierno en una agenda política al 2036, tenemos que discutir toda la parte política, el desarrollo económico de Bolivia, la industrialización, pues a dónde vamos, a una Bolivia económica, a una Bolivia independiente, no depender de otros países. Entonces eso vamos a analizar y tal vez vamos a terminar ya eligiendo nuevamente una nueva directiva renovada, una nueva directiva con fuerza, con gente, con líderes realmente que saldrán de todo el país. Bueno, nosotros somos de la cultura de la paz, la cultura del debate, del análisis, pues tienen sin cuidado sus criterios de este grupo de campaña que lo han estado proclamando al expresidente antes de cumplir un estatuto, han intentado en una laoqueña hacer un partido neoliberal del MAS, ¿no? Sin embargo, ahora sí va a volver en este Congreso en el alto, va a volver a ser de las organizaciones sociales, de donde ha nacido, por ejemplo, en 1995, ¿no? Entonces va a volver de nuevo y va a volver el objetivo de seguir adelante y luchando por la democracia y el desarrollo de la dignidad de Bolivia. Ya se ha presentado, ya se ha presentado la convocatoria con las cartas, con todos los respaldos legales al órgano electoral, ya para que ellos puedan ser parte, veedores, como responde de acuerdo a la ley de partidos políticos y agrupaciones.